y de violencia vamos a robo ya que el avión robado del aeropuerto internacional Joaquín Balaguer en República Dominicana fue hallado en Venezuela. Funcionarios del Comando Estratégico de Defensa Integral de los Llanos Oredi y la Oficina Nacional Antidrogas ONA localizaron la nave. El mayor general de la Fuerza Armada y jefe del red y José Gregorio Pérez Escalona dijo que los funcionarios durante el procedimiento lograron la detención de una persona. Dijo que la aeronave matrícula N871C valorada en 2.5 millones de dólares fue localizada en el estado de Apure en el sector Las Matas a 54 millas del este de El Orsa.